Namaste, mi nombre es Linar Arango, les voy a enseñar una secuencia muy sencilla de ejercicios y posturas de yoga para dormir. Vamos a disponer nuestra mente y nuestro cuerpo para la siguiente actividad, puedes ubicar tus piernas cruzadas, si sientes mucha presión en la zona lumbar, puedes coger un cojín, sentarte sobre él y así vas a sentir mayor comodidad. Vamos a trabajar la inhalación y exhalación por nariz, nariz, vamos a cerrar tus ojitos, colocamos tus manitas sobre las rodillas, inhalamos y exhalamos, inhalo y exhalo, lentamente, inhalo y exhalo. Vas a visualizar en este instante, sigue con tu respiración, vas a visualizar tu cuerpo, vas a mirar tus músculos desde adentro, tus articulaciones, el cansancio que has tenido durante algún tiempo, vamos a relajarlos y a bendecirlo. No te castigues, no te juzgues. Eres un templo en el cual hay que cuidar y mejorar cada día. Sigue la respiración, inhalando y exhalando. Inhalamos y exhalamos. Deja que todos tus músculos se relajen, pierdan contracción y estén dispuestos a la actividad de movimientos para dormir. Inhalamos y exhalamos. Abrimos tus ojitos, vamos a disponer tu espalda totalmente recta, puedes cambiar la posición si sientes todavía mucha presión, la idea es que estés muy relajado o relajada. Vamos a colocar una manita al lado, voy a inhalar y al exhalar pongo el codo sobre la colchoneta o sobre el piso, saco el pecho y siente que estira toda la parte lateral, desde tu cintura y toda la parte de la espalda. Inhalamos y cambiamos de lado. Este es un ejercicio que lo puedes realizar varias veces durante la respiración inhalando y exhalando y exhalando o también lo puedes hacer por tiempo controlado. Inhalo y exhalo. Vamos a inhalar y ahora vamos a llevar de frente, llevando el pectoral hacia adelante, la espalda recta y exhalamos. Estiramos toda la zona, baja de la espalda. Inhalo y exhalo. Deja caer tus manos. Inhalo. Posición de manos de Namasté. Deja caer tus manos. Inhalo. Y ahora vamos a disponer, por último, tu cuerpo y mente para agradecer y disponer nuestro cuerpo a la total tranquilidad de yoga para dormir. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo, inhalo, levanto brazos y exhalo, namasté.